Con un periodo de seis meses para culminar el andador semipeatonal Cruz de Piedra Carmen Alto, en su primera etapa se tiene un avance del 50%, mientras que de la obra total ya se ha logrado un 30%, aseguró la directora del Centro Histórico y Patrimonio Edificado del Municipio de Oaxaca de Juárez, Verónica Arredondo Paulín. Además, informó que de las cinco calles de la primera etapa del proyecto se tiene un tiempo récord para culminar de una a dos semanas, por efectos del tiempo límite para llevar a cabo la ejecución del recurso federal. De cinco calles que contempla el proyecto, en esa primera etapa tenemos un avance muy importante en las dos primeras calles de sur a norte sobre García Vigil, empezando por Allende y estamos hablando de alrededor de un 50%, quizá mucho más. Tenemos un tiempo récord para entrega, entonces se tuvo que tomar la determinación de cerrar la calle por un espacio de una semana, dos semanas a lo mucho y cumplir con los periodos establecidos. Y bueno, de alguna manera sí es muy molesto quizá para los ciudadanos, pero va a ser en beneficio porque vamos a acabar antes esas dos calles. Resalto que los beneficios son para la ciudadanía en general y para los vecinos de las calles de Alcalá, entre Berrio Sabal y Xolotl, en continuación del andador turístico, así como en la calle de García Vigil, a la altura de Cozijopi hasta Allende. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.